el más ubicado ahí pero la defenestraron, por eso también vi iniciar acciones legales contra Pepe Ochoa Pepe Ochoa se llama no sé si se llama así o similar no sé, el que está ahí y después había una no sé cómo se llama, una señor una abuela que se peina raro se viste raro, que no sé el nombre también y de ese programa abuela que se peina raro es tremendo doctor es que no sé el nombre, no sé y después Marixa, que tampoco es una pelea podría ser mi mamá ella o más, capaz que mi abuela también la hija de Jorge Rial a través de su abogado Alejandro Chipola anunció que llevará a juicio a algunas panelistas de LAM el letrado fue muy despectivo al referirse a las angelitas pero esto no termina ahí el abogado de Morena siguió haciendo comentarios ofensivos y aclaró que también irá contra el programa a la justicia cuando llego ya inicio las querellas y la abuela es no sé cómo se llama de que está ahí en LAM también no sé cómo se llama para repasar entonces acciones legales contra LAM el programa o también contra diferentes integrantes del ciclo contra el programa contra eh Fernanda Iglesias si no me equivoco se llama que después escuché que por ser sí, Fernanda escuché que por ser periodista no se puede iniciar acciones claramente no sabe absolutamente nada eh Fernanda no sé por qué tiene un problema particular igualmente con contra Morena no sé si tiene problema contra las mujeres específicamente ¿contra Pepe Ochoa también acciones legales? contra Pepe Ochoa y contra una señora ahí media bizarra no sé cómo una abuela rara no sé cómo se llama no tengo ni idea cómo se llama también en el programa si me decís los nombres después te puedo decir pero para la nana feudales Nazarena Vélez está Matilda Blanco está Marit Zavalli esa Matilda Blanco ahí está Matilda Blanco acciones legales contra Matilda Blanco se hacen abuelas extravagantes bueno perfecto ¿no es cierto? claramente sentenció que van a ser querellas penales y por daños y perjuicios bueno va a ser todas querellas penales y después por daños y perjuicios como llego ya Morena me lo había pedido de forma insistente le expliqué bueno que venía para acá y aparte también está por ser Mavá pero como llego me pongo a redactar las denuncias porque la verdad es como que hay un ensañamiento contra Morena indebido ¿no es cierto? porque tampoco ella no no quiere brindar información sobre su salud y sobre su embarazo cuestión de que la ley incluso la protege ahí se violó se dijo cualquier cosa que había perdido el tapón o no sé cómo se llama técnicamente cuestión que era falso pero nada la verdad la verdad es que se va a iniciar acciones y bueno lo de Marixa vuelvo a reiterarlo tomo como una señora mayor que podría ser mi mamá así que muy gracioso aunque explicó que en el hipotético caso de que los involucrados pidan disculpas Morena es la que va a decidir si quiere seguir o no con las demandas judiciales es una demanda que si por ejemplo está viendo a alguien del AM y pide disculpas ¿bastan las disculpas? o no económicamente van a tener que responder y piden disculpas le tendría que preguntar a Morena lo que ella quiere hacer por último Chipola habló de su problema personal con Marixa acusándola de vender ropa falsa puse que era de panelista a vendedora en la salada me llama la atención que uno se tome el rol de wow soy el super periodista y después me voy a la salada a vender y le pregunté si me invitaba y ella entendió que yo había escrito mal y me puso por privado como que y después como que hizo una historia también como que yo escribí mal y que era imitación a lo que yo le contesté nuevamente que si yo hubiese dicho imitación estaría diciendo que es un delito penal la debería denunciar ¿no es cierto? claro por la infracción de ropa pero igualmente no sé un montón de personas me escribieron no vende zapatos no sé ni que vende no me interesa tampoco ¿no es cierto? vamos a ir a comprar esa ropa ¿le parece de mala calidad la ropa que vende Maritza doctor? no creo que sea de buena calidad claramente sí podríamos decirlo así pero me llama la atención lo cierto que se empoderen tanto como no la panelista y después termine ahí Morena Real en guerra contra las angelitas ¡Bravo! no sé que aplauden no sé que aplauden porque van a ir a la justicia todos a la justicia todos contra la pared la abuela bizarra llévame llévame preso ya la que va a ir a la justicia todos por uno la que va a ir a la justicia es more empiezo por la salada que ayer tuvimos problemas con la gata ahora con la salada demanda penales me gusta ningunearme con el tema de la salada los huevos al plato aparte dice vendés ropa de mala calidad terminás ahí no arrancó ahí tenés que informarte claro mi vida ¿sabes cuánto hace que había puesto local en la salada? ya no estás mal yo no vendo marca porque tengo mi propia marca así que ¿qué me querés denunciar? ¿qué marca me querés denunciar? de mala calidad no, excelente calidad a veces se cree que yo soy de cuarta ¿qué te pasa mi vida? aparte que ¿puedo ser la mamá de hijo? sí ¿cuántos años tienes? pero ya es un viejo ¿cuántos años tienes? ahí arrancó Marisa chicos no, pero me causa gracia primero porque escuchan mal porque yo lo único que dije este señor no fue el abogado delegante eso fue eso fue lo único que yo opiné no, lo limpiaron cuando quedó claro sobre esa nota no lo pudo sacar lo único que pregunté porque la verdad que yo no le sigo la vida ni a los abogados casi ni a los artistas ustedes saben que no tengo cero data no tengo ni idea de lo que hacen entonces viste me parece tan absurdo pero ¿cómo saben todos de mí? la salada no, yo lo que creo es que tiene una obsesión con la edad sí no, igual es la verdad que un tipo que es abogado y profesional ponele que no le gusta lo que dijimos quiere defender amor nos trate de viejas de abuela no, pero a mí no, pero ¿qué tiene la única abuela? es más bien que chorear celulares salada ¿me puedes explicar qué dije yo? que no entiendo porque no lo recuerdo porque ni lo recuerdo ya eso la abuela me da ignorante me da ignorante que no tiene idea de patentes y marcas abuela ¿qué te pasa? abuela ¿qué te pasa? aparte ya voy a ser abuelo a los 40 años ¿no? esto está claro para que te trate así un abogado un abogado que son impecables por lo menos mis abogados son impecables a sorpresa yo también vos también vos también no, a la justicia al cantando y a la justicia ¿y por qué iríamos a la justicia? no sé qué es peor el cantando o la justicia ¿cuál sería el delito que cometimos cuando opinamos o hablamos sobre la información ¿qué dijiste vos? no, básicamente conté información pública a la justicia bueno, está bien voy a ir vamos a hacer un reality para YouTube CF, vos y yo salvamos bueno, yo igual tengo una teoría yo creo que también hablar de acciones judiciales es la manera más rápida de que te levanten me parece que le divierte salir acá ¿se acuerdan cuando hacían como ese jueguito con Morena y como que se chamulaba no, pará, pará pero que le divierte al Joe no es que falte el respeto yo entiendo todo está todo genial está todo fantástico me parece que se ven los hilos eso es lo que dije pero pará Chipola está todo el día mirando si le miramos las historias seguro sabe quiénes somos nosotros 2 likes sabe que ese juego sabe que ese juego ese millón de seguidores de seguidores Chipola no te lo creo es que tiene un millón de seguidores es influencer es influencer sabe que todo esto repercute acá me parece que la la carita de verdad tiene un millón de seguidores para mí comido perdón él me contestó por Instagram él no sabe ya bueno pará Matilda que termine conmigo quedó medio caliente porque yo le pregunté en DM sexualmente yo creo que sí un poco me parece que lo joteo y hay un tema que yo le pregunté si él en un nuevo caso que tenía le iba a ir como con elegante que él lo tuvo elegante lo tuvo una semana y le fue como el reverendo jete bueno bueno la boca la boca por favor y lo segundo me sorprende Juan Echegoyen que incites no tones pega Juanito que incites a que nos hagan juicio cuando vos también sos un periodista y laburás lo mismo deberías defender el derecho a la información me parece Juan el colega el periodista pregunto le consultó a alguno de ustedes fue a la otra campana no mal mal Juan Echegoyen retirate tenés que hablar con todos aparte Juanito fue mi productor laburé con él en Mitre ay que traidor no me aprendió nada de la una es un operativo para desviar la atención de lo que le va a pasar a Morena que es un juicio oral claro no le preguntó por el juicio oral por todo eso claro ¿cuál sería el delito nuestro de contar el juicio oral de Morena? pero aparte ¿cuál es la denuncia penal que él puede hacer sobre una información por vieja por vieja abuela abuela no existe porque nos ampara el derecho a opinar pero para civil yo siento pero penal no hay un delito una denuncia te comes que me encarguen toda esa energía Matilda ¿qué querías decir vos? que te interrumpí mientras interrumpías es abogado y no sabe que nos ampara el derecho a opinar o sea es siniestro es un tarado no lo sabe lo sabe tarado es fuerte vos Fernanda Iglesias no sabes nada anda a leerte no bueno voy a leer ¿qué quiere que lea? el código civil el código penal la demanda debe salir el libro de Jorge la única abuela del panel que puede decir o sea ¿qué me dijo? abuela loca ¿qué dijo? no lo dijo nada más o menos por ahí pero me da hablaba de Matilda para mí creo que nada yo no opiné nunca de esta chica aunque opine jamás igual que gaste toda esa energía este caballero toda esa energía que tiene y mucha en cuidar la morena cuidar morena además papu en vez de querer hacer el picante con minas además se va a tener que retractar por tratar más de vieja porque la verdad que fue atrevido y volvamos al mismo viejas y sordas porque hablan una arriba de la otra no se puede eso puede eso puede